Paramos Pero vaya De esta celda quiero pedirte Virgen Morena Que me perdones porque fui un pecador Anduve en cuercas, emborracheras, malos amigos Por eso aquí pagando estoy, mi gran error Te pido Virgen por favor, perdóname Mi bella Virgen de Guadalupe Solo te pido luz a mi vida Mi morenita, oh madre mía Hoy te cantamos esta canción con mucho amor Hoy te cantamos con mucha fe y devoción Y seguimos cumbiando al mundo Sí señor Con baratos Oye mi cumbia Bailamos De esta celda quiero pedirte Virgen Morena Que me perdones porque fui un pecador Anduve en cuercas, emborracheras, malos amigos Por eso aquí pagando estoy, mi gran error Te pido Virgen por favor, perdóname Mi bella Virgen de Guadalupe Mi bella Virgen de Guadalupe Solo te pido luz a mi vida Mi bella Virgen de Guadalupe 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 Y oye esto, México Y hasta allá Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo